Música Este es mi reto Del mes de junio Del grupo Adidas a las manualidades Es un bastidor Con unos delfines Que dentro del propio Bastidor he hecho otra seque El delfines es una seque Y luego el bastidor Otra seque En vez de una, dos seque Hola, bienvenidos y bienvenidas Vamos a hacer El reto del mes de junio Os enseño Del grupo Adidas a las manualidades Era Temática playa Y lo requisite Era una seque Yo ya he cortado aquí El papelito que voy a poner El acetato Tengo aquí Material Tengo todos los materiales Voy a usar Pasta Brillantina Unos adornos que he hecho En pastillas Flexibles Y el principal Que lo tengo Se estaba secando Anteriormente A ver Esto El bastidor Yo lo voy a hacer En un bastidor O sea que va a llevar Doblemente Seike Porque voy a Dentro del bastidor Voy a A ver si se ve mejor Voy A poner Ahí Ahí se ve mejor Una seike O sea que Lo primero Y el 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 blog A ver Yo anteriormente He pintado El Uy el troque Con Incholes El bastidor Voy a Al pap Ah no 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 Espera 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 No 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 A pegar Nada Nada Que Primero Que Primero Que Primero Que Uy Todo Me ha salido Ahí Primero voy a Intentar Hacer Unas Olas Unas Unas Olitas Que Tenía que La pintura También A ver Voy a Echar Un poco Un poco Un poco De azul Me ha puesto Para no mancharme Un chubasquero De estos de agua De usar y tirar A ver A ver Con fijar Que andamos Con pintura Acabamos Super Facilado Vamos a ver Vamos a ver Sujetándolo Con la mano A ver Vamos Vamos a hacerlo Este Estén Si Lo cogí En Nadie Estrés Y la gente Que si Quiere Apuntarse Al grupo De Antitas Salas Manualidades Para hacer Con nosotros Los retos No lo podéis Decir A Lola De Fallera Escapera O a Mi O a Mi A A ver Vamos A ver Vamos A ver Vamos A ver Quítate Para allá Vamos A ver Vamos Vamos A ver A ver A ver lo levantamos vamos a seguir más por aquí vamos a seguir la piquita, vamos a seguir Buena. Gracias. Ahora lo retiramos, vamos a montar, vamos a montar lo del aceite, que pica la nariz chica. A ver, que yo no tengo todo aquí, ay, mi nariz. Mira, epa, vamos a ver, cual vamos a usar, porque en un principio iba a hacer otra cosa, esto no. Lo vamos a pegar aquí, mientras que se nos seca el beso, la pasta, vamos a echar a este de fin, pegamento, el blog, para pegarlo en el acetato. Y así vamos avanzando, mientras que se nos seca eso, vamos pegando cositas y se va secando. A ver, suben aquí, pegamos esto al acetato que está troquerado del delfín. Del delfín, lo dejamos por aquí. A ver, yo tenía pensado dos cosas, pegar este aquí. Y ponerlo ahí. Sí, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo como teníamos pensado, en un principio. Creo que se esté viendo. No, pegamos. Lo pegamos. Lo pegamos. No sé si se ve o no se está yendo. A ver. Mientras que se seca, lo aparta, echamos un lado, esto aquí, esto aquí, esto de la bolsa del stencil, lo quitamos, retiramos aquí, aquí, fuera, cosas, a ver, este que es muy fino, lo guardamos, tapamos el blog, ahí, y ahora, voy a echar acetato, uy acetato, blog, al bastido, al bastido, para pegar el papel, para pegar el papelito, ahora, vamos, lo sentamos, más o menos, bien, y lo que nos quede, ya lo cortaremos con una tijera, las tijeras, a ver, que se me cae, ahora, echamos, un poco de pegamento, al delfín, le pegamos, yo voy a echar brillantina, eh, brillantina, azul, un poquito de brillantina, al delfín, muy poquito, porque luego también va a ser, hay que ir lo de dentro, un poquito, a ver, donde está el blog, bueno, el pequeño, el finito, bueno, bueno, un poquito, más, que creo que poquito, y ahora, procedemos, a pegar, lo del delfín, lo del delfín, hay, se me olvida una cosita, para derecho, un ojito, exigir, una perla, una perlita, para, ah, 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 ah. eso y vamos a poner unas conchitas que he hecho con pasta posible como las conchas están en el mar y ahora nos vamos a dedicar a chabriantina al fondo del mar de la playa blanquita el chablo para pegar el acetato ahora como en mi tienda delante no tengo taqui aunque no me baja concho estoy usando el blog y estoy comprando nubo pero para pegar el acetato mejor usamos el blog vamos a usar el blog para pegarnos en acetato vamos a ver ven para aquí ahora tengo ya al final nos centramos hacemos presión para que se nos pegue bien y y vamos a decorar lo vamos a decorarlo una la agos la vacío otra María A ver, tú ven para acá Está acá la cola Y Yo creo que no voy a poner más Más cherumbeles Dejamos que se nos seque Para recortar los sobrantes Y este Sería Mi proyecto De mes de junio Del grupo Aritas a la mayor Mira Sería así Ahora vamos a proceder A cortar ¿Verdad? 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 ¿Verdad?